¡Espícila y mi amor! ¡Atapecito y lo del centro! ¡Dos patrones, gracias! ¡No, no, no! ¡A la humo! ¡Ya estuvieron cuando la acabo! ¡Cierto! ¡No la acabas! ¡Vaya! ¡No tengo! ¡A la humo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No eres! ¡No somos! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Y a la espina que en este niña! ¡A lo que tú ya no! ¡No a ti no! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!